Hola a todos, el día de hoy estamos en campeón número 231 de Dencero, en el cual tenemos una portada muy interesante, esta ermitaña como literalmente la Hatsune Miku del espacio, se ve increíble, pero el detalle es el siguiente, a pesar de que la vemos aquí, aún no recuperan su cuerpo, y que paso con Shiki y Draken Joe, la ultima vez que los vimos, queria Shiki volverse su amigo, bueno, el detalle es el siguiente, no es de que lo haya convencido, pero le hizo tomar otro camino a Draken Joe, mencionandole, se de tu pasado, y ademas, conozco otros universos, en el primero que nos conocimos, tu me mataste, en el segundo, yo logre vencerte, ahora que estamos en un tercero, que Ike podríamos cambiar las cosas y ser amigos, y es exactamente lo mismo que espero hacer con Shura, el me ofreció ser amigos en el universo pasado, pero yo lo rechacé, quiero ver si esta vez es posible hacerlo, Poseidón negro está literalmente riéndose todo este tiempo, el está muy contento de lo que está pasando, y a pesar de que podríamos decir, no sabía, en teoría, ciencia cierta, que podría viajarse de otros universos, lo tenia como en su mente, o no se le hace algo completamente falso, como lo piensa Draken Joe, pero a pesar de esto, la forma en la cual presentan este Draken Joe, bajaron su nivel de maldad muchísimo, sigue siendo súper cuestionable, el tema de cómo tiene su juventud, que es en este caso, en vez de robarle la vida a las personas, solamente lo hace de la vida de los animales, si, es cuestionable, sigue siendo cuestionable, pero digamos que el nivel de maldad si bajó bastante, porque tiene más códigos morales que los que habíamos visto en otros universos, explicando esto porque está viva la mamá de Wise, ahora, luego a llegarle al corazón, deciden hacerle caso a Shiki, de que está próximo a llegar un conofago, y de que obviamente todos van a morir, dile, el dice, sea un héroe, tal vez fuiste un villano siempre, pero es momento de que te conviertas en un héroe, no quieres ver morir a todos, cierto, y el detalle sería el siguiente, volvemos a ver el tema de que está como que en un tiempo límite, Draken Joe, como habíamos visto anteriormente, de que no importa que tanto logre al final de cuentas absorber vida, su cuerpo tiene un límite para hacerlo, así que está asegurándose de hacer lo máximo con el tiempo que tiene, y sin embargo, vamos a la parte que llama más la atención, si yo sé todo lo de Draken Joe, en realidad me encantó, me gustó que no fuera una pelea porque a lo mejor se hubiera repetido algo que ya habíamos visto, pero nos abre algo interesante, nos tenemos que ir al tomo número 6, en este tomo aparece por primera vez Son Yul, o el planeta donde se encuentra la mamá de Homura, porque es importante, Madame Kurenai mandó a su hija a pagar por sus deudas, eso no pasó en el universo que conocimos a Homura, sin embargo, llama la atención bastante porque Homura no recuerda nada aún estando con todos ahí juntos, ya están en la nave y esto ni siquiera trae de regüezo sus recuerdos, esto va a ser interesante porque se esperaba que Valkiria estuviera viva, y nos menciona Homura que no es así, hace 5 años murió Valkiria, no nos dicen cómo, pero sabemos que está muerta, esa podría ser el evento traumático que no le permite el poder utilizar su ITER y que la personalidad le cambió por completo porque bien lo menciona en este caso Rebeca, quiero pensar que el punto de agarre podría ser diferente, o se va a activar únicamente cuando vea a su mamá, o cuando vea Valkiria, la última vez que vimos a Valkiria, Valkiria se encontraba muerta en los barrios bajos, si ese mismo momento vuelve a ser el punto en el cual recupera su memoria sería poético, porque literalmente vimos cuando ella se despidió de Valkiria en el universo original que la conocimos, y después es simple y sencillamente ese mismo evento, pero esta vez para recuperar su memoria, para recuperar sus poderes, y para poder completar el ciclo ahora en el universo cero, también tenemos que poner en perspectiva, será tan mala Madame Kurenai como actualmente se piensa, es algo que tendríamos que pensar, porque si Draken Joe cambió bastante su nivel de moralidad, será que en realidad la mamá de Homura es más una cobarde que malvada, siendo así de que prefiere enviar a su hija a que pague por las cosas en vez de enfrentarlo, y a lo mejor la forma en la cual era Madame Kurenai de que era una mujer de la vida muy galante, es completamente distinto, podría ser muy similar a la Homura que estamos viendo aquí, y a lo mejor el hecho de que Valkiria quería ayudarlas a que cambiaran, pudo haber sido un detonante en la muerte de Valkiria así que ese sería como quien dice el punto más importante ¿Qué otros cambios va a traer esto? ¿Y cuál va a ser el punto de inflexión en el cual Homura recupere sus recuerdos? Porque estoy de acuerdo, en algún momento los tiene que recuperar, y habíamos esperado que Valkiria volviera, esto puede aún pasar, porque sabemos de que la nave del Eden Zero tiene respaldos de las, de las, de las estrellas brillantes siendo que es el último universo, es el universo Zero, será posible que esta vez si lleguen al consenso de que requieren que exista Valkiria, tal vez necesiten que esté Valkiria porque Homura no puede asumir el punto de ser ella la nueva espada del Eden hasta más adelante y bueno, pues eso sería todo, recuerda que si te gustó el video dale me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo, gracias, ya hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!